Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión quiero hablarles un poco acerca de un conocimiento que considero muy, muy importante. Este conocimiento tiene que ver acerca de los actos, de las acciones que realizamos todos los días en nuestra vida. Nuestra mente se encuentra atrapada a través de mucho tipo de pensamientos que más de ser nocivos son inútiles. Simplemente imagínate a lo largo del día cuántos pensamientos que te generaron ansiedad, preocupación, miedo y un sinfín de emociones negativas simplemente surgieron sin ningún sentido. Y lo único que lograron fue que a lo largo del día te estuvieras sintiendo cansado, deprimido, triste, etc. Esos pensamientos se llaman pensamientos inútiles. Obviamente nada en este universo es inútil y todo tiene un propósito. Pero si nos vamos a una parte mucho más profunda de esto, comprenderás que podemos utilizar nuestra existencia y nuestra vida de una manera que podríamos decir más armónica. Más en paz. Uno de los grandes conocimientos que manejaban los toltecas, los antiguos maestros de la náhuac en el México antiguo, tiene que ver con la muerte. Entender a la muerte como una consejera. Suena tal vez un poco de miedo, suena un poco tenebroso, pero no tiene nada que ver con eso. Vivir con la muerte como consejera es tener la conciencia absoluta, la certeza, el saber que tarde o temprano dejarás este mundo. Y el día que dejes este mundo, el día que dejes de existir, al menos en la forma física y en la identidad que tú crees, todo, absolutamente todo lo que has vivido va a desaparecer. Te darás cuenta que fue prestado. Cuando haces conciencia de eso y te das cuenta, comprenderás que la muerte está cerca de ti. Y esa muerte lo que te está diciendo a cada instante es que tu vida puede terminar. Pero si tú aceptas esa gran verdad, tu vida puede ser transformada. En muchos conocimientos iniciáticos, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de uno mismo, se le llama vivir tocado por la muerte. Porque al ser tocado por esa verdad, entonces comienzas realmente a vivir. Porque comienzas a aprovechar todo lo que está sucediendo en tu vida en este instante. Porque comienzas a ver con otros ojos todos los días de tu vida. Por eso es que las personas, muchas personas cuando son adultas, mayores, cuando llegan a una edad adulta, son mucho más tranquilas, más ecuánimes. Algunas, no todas. Porque agradecen y porque comprenden que puede ser su último día en la tierra. Si tú comprendes esto, créeme de verdad que tu vida se va a ver muy transformada. Vas a poder apreciar las cosas de una manera en que no lo habías apreciado con anterioridad. Y eso también va a provocar que cuando hagas algo, lo hagas con todo tu corazón. Lo hagas de verdad, de la mejor manera posible. Porque sabes que puede ser tu último acto en la tierra. Si realmente comprendes que la muerte está siempre contigo, que te sigue a cada paso. Entonces cada acto que realices va a ser hecho con impecabilidad. ¿Qué significa eso? Que va a ser hecho con muchísimo, muchísimo amor, con muchísima entrega. Tu vida entonces va a tener mucho más sentido. Entonces te preguntarás, ¿qué es lo que estoy aportándole al mundo en este momento? ¿Qué es lo que le estoy aportando a mi familia? ¿Qué es lo que le estoy aportando al universo entero? Y es ahí cuando empiezas a darte cuenta de la importancia de existir, de estar vivo. Entonces este video es simplemente un consejo. El consejo de darte cuenta de cómo la muerte se encuentra siempre, siempre cerca de ti. Y si realmente logras entender lo que estoy tratando de explicarte, tu vida será transformada. Porque al ser tocado por esa verdad, tu vida no puede volver a ser la misma. Vas a poder volver a apreciar con los ojos de un niño como lo hacías cuando eras pequeño. Todo te puede volver a sorprender de nuevo. El cielo, los animales, la sonrisa de los niños, absolutamente todo se vuelve algo nuevo. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Gracias por ver el video.